Bueno, hoy toca review a fondo del nuevo Poco X3 Pro. Este teléfono tiene un precio oficial de 249€, aunque ya en la salida lo pusieron en oferta en 199€. En teoría esa oferta ya no está, igualmente yo os voy a dejar, ya que mediante cupones se puede conseguir, os voy a dejar un par de cupones en la descripción para que desde AliExpress, tanto internacional como en España, lo podáis conseguir, creo que por ese precio, sobre los 199€, ya os digo, la versión de 6 y 128€. Entonces voy a empezar este vídeo comentando los tres fallitos, las únicas tres pegas que le he encontrado al teléfono. La primera que ya la conoceréis si habéis visto las primeras impresiones o la comparativa de cámaras que hice, y es que por algún motivo en 1080 a 60 fotogramas por segundo, ni este modelo ni la versión X3 NFC, ya que eso me lo habéis comentado vosotros, da la opción de hacer vídeo en 1080 a 60 fotogramas por segundo con autoenfoque, ¿vale? Yo le doy aquí a grabar y vais a ver que yo pongo la mano delante y no hace el autoenfoque, ¿vale? Como mucho, ahí ahora lo ha hecho, me cago en su madre, me está dejando aquí por mentiroso, os garantizo que el autoenfoque no funciona y lo está haciendo, pero veis que lo hace como muy lento, ¿verdad? He hablado con Raúl de Rincón de China, he hablado con Alejandro Pérez y pasa lo mismo, ¿vale? Ahora no lo hace, veis que se ha quedado pillado, ahora lo hace, funciona muy mal, de hecho, os diría que no funciona, lo que pasa es que ahora me está haciendo aquí la puñeta, pero os puedo garantizar que no ha estado funcionando este tiempo que yo lo he estado utilizando, tendría que pulsar yo en la pantalla para que lo haga. Me habéis comentado muchos también que en el X3 NFC tampoco funciona, pensaba, digo, lo mismo, es cuestión de software y probé también con la Gcam, es una genérica, ¿vale? Ya que no hay un archivo XML dedicado para este dispositivo, pero digo, bueno, voy a probar a ver si aquí con 1080-60 funcionase, está puesto a 1080-60 y tampoco, ¿vale? Pongo la mano, a lo mejor ahora lo hace porque me está haciendo la puñeta mientras grabo, no, tampoco lo hace, veis que no enfoca, quito la mano, la pongo y nada, si lo ponemos en 1080, tengo que pausar, en 1080-30 vais a ver que entonces sí que lo hace, ¿vale? Ahí lo veis, sin problemas, ¿vale? Entonces, 1080-60 cuadros por segundo, por algún motivo no funciona, a mí me jode mucho porque yo suelo grabar en esta resolución, en 1080-60 y os he dicho que falla, pero es que no es que falle, es que no funciona normalmente, yo ahora me lo ha hecho para dejarme mal aquí en el vídeo, pero os puedo garantizar que de manera general y en el uso del día a día, cuando yo he querido grabar, no había forma de que enfocase automáticamente y tenía que pulsar yo en la pantalla, ¿vale? Y esto, pues, es un fallo que había que comentar. El segundo fallito que tenemos es el tema, que también lo comenté en las primeras impresiones y que esto suele pasar mucho en los paneles IPS, y es el tema de los sombreados, ¿vale? Por aquí, por la parte de abajo, podéis ver si lo pongo, lo inclino así un poquito, ¿veis este sombreado de aquí abajo? ¿Vale? Si lo pongo así, no se ve, pero si hago así, ¿veis ese sombreado? Pues vale, esto viene pasando en paneles IPS, no en todos, pero en algunos paneles IPS suele pasar, también aquí en la parte de la cámara, en la parte de arriba, también tiene un poquito de sombreado, no sé si ahí se percibe bien, pero también tendría, recuerdo móviles de Honor que venían también con este fallito, ese petardeo que acabáis de ver en la pantalla es porque he cambiado el tema, ¿vale? Entonces tiene que ajustarse, pero no tiene, o sea, eso no lo hace normalmente, ahora cuando me salga lo volverá a hacer también para, ahí está, para ajustarse. El tema es que a mí me da un poquito igual este asunto del sombreado, no tendría que estar, y es una pega y hay que comentarlo, pero me da un poquito igual por lo que comenté en las primeras impresiones, siempre llevo modo oscuro y rara vez hay un fondo en el que, o sea, rara vez, os tengo que decir que yo no me he dado cuenta si no es porque me fijo en eso para comentarlo a vosotros, por lo que, bueno, si a ti, para ti eso es una pega, pues ya sabes, pero a mí en principio, y más con el modo oscuro, pues sinceramente me da un poquito igual. Esto también pasaba, ya os digo, en teléfonos de Honor y BQ de hace algunos años y pues todavía sigue pasando, ¿vale? La tercera pega que os quería comentar, a lo mejor para muchos es una chorrada, es que tenemos un lagueo, solo hay un lagueo en este teléfono, o sea, el teléfono va muy fluido, puedes abrir lo que te dé la gana y todo funciona súper bien, pero tiene en las tarjetas de Google Now, por lo que sea, vais a ver que aunque cargue, se engancha. Ahí lo veis, lo veis que se queda pillado, ahora más o menos va bien, no es cuestión de que cargue, ya os lo digo, he hecho muchas pruebas y es básicamente que a veces, por lo que sea, se queda súper enganchado. Otra cosa que se ha comentado mucho de este teléfono y más porque se suele comparar con el Redmi Note 10 Pro es el tema del diseño y sobre todo del peso, ¿vale? El diseño es más subjetivo, ahora de todas formas le echaremos un vistazo, pero el peso son 215 gramos, tengo aquí ya la báscula preparada, pero os quiero comentar aquí una cosa, ¿vale? 215 gramos el teléfono y yo digo, no recuerdo que pese mucho más que mi P40 Pro, que es el móvil que yo llevaba, pero la sensación es que era mucho más pesado, ¿vale? Aquí tengo el P40 Pro, lo vamos a poner encima y vamos a ver lo que pesa, 209, 210 gramos, ¿vale? Es lo que normalmente me suele pesar, pero bueno, 209. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo le pongo al P40 Pro la funda de silicona que normalmente llevo y se va a 226, tenemos unos 16, 17 gramos de funda, de hecho ayer me marcaba 15, se le va aquí un poquito la olla, vamos a decir 15 gramos de funda, ¿vale? De silicona. Entonces, bueno, pues sube un poquito el peso, pero no es una burrada. ¿Qué es lo que pasa con este? Que aunque sean 5 gramos más de teléfono, la funda que viene en la caja pesa, ahí lo estáis viendo, unos 25 gramos, 25-26 gramos. Esto es lo que he notado que incrementaba bastante el peso. Obviamente es un teléfono pesado, pero ya os digo, yo habitualmente llevo el P40 Pro con esa funda que os he enseñado y no lo notaba tan pesado como este. Digo, coño, si son 5 gramos de diferencia, ¿por qué se nota tanto? Pues bien, por la funda. Por lo que si os compráis este teléfono, yo recomendaría pillaros una funda de silicona algo más ligera. Esta es pesada, es un poquito recia, ¿vale? Pues para los golpes irá un poco mejor, pero yo prefiero que sea un poquito más liviana. Yo creo que con una funda, pues como la que yo llevo en el P40, que ya está bastante amarillenta, tengo que comprarme otra, es bastante resistente también y mucho más ligera. Yo creo que merece la pena comprar otra y para el día a día lo vamos a notar, ¿vale? Va a ser mucho más cómodo y ya no se va a hacer tan pesado. Vamos a pegarle un repasito rápido al diseño para quien no haya visto las primeras impresiones. En el canto derecho tenemos los controles de subir y bajar volumen junto al botón de Power, que también sería el sensor de huellas, un sensor de huellas lateral que funciona muy bien, ¿vale? Igual que en el Redmi Note 10 Pro, ni siquiera hay que pulsar, simplemente apoyas un poquito el dedo y ya desbloquea y es instantáneo, ¿vale? Funciona muy, muy rápido y es muy cómodo. No es un sensor de huellas en pantalla, más que nada porque no tenemos tecnología AMOLED y porque a lo mejor ni siquiera lo habrían puesto. De hecho, aquí tenemos en el Poco F3 tecnología AMOLED e igualmente lo tenemos aquí en el lateral el sensor de huellas. Y yo creo que más o menos, parece que funciona un poquito más rápido, pero bueno, funcionan los dos muy bien y en este sentido, pues bueno, ya me he ido acostumbrando, al principio no me molaba, pero me he ido acostumbrando a que esté aquí en el lateral y funciona bien. Además de que el desbloqueo facial, ahora lo vais a ver, también funciona muy bien, ¿vale? Podemos levantar y como veis, el desbloqueo lo hace instantáneo. Ahora lo hago aquí pulsando para que lo veáis también. Y lo hace muy, muy rápido. Y de hecho os quería comentar, de noche, en total oscuridad, normalmente las cámaras no funcionan, ¿vale? Si la pantalla brilla lo suficiente, pues sí que te suele dar la opción de que pueda ser que desbloquee. Pero os quería comentar, con el brillo aquí, al mínimo, ¿vale? Más o menos a esta altura, no funciona, ¿vale? No te va a hacer el desbloqueo. Pero si lo tienes a esta altura, con este brillo de la pantalla, te hace el desbloqueo, ¿vale? Con que se encienda en ese brillo, ya te va a hacer el desbloqueo, aunque apenas haya luz en la habitación. Lo digo porque he estado haciendo pruebas y me he dado cuenta de que, bueno, teniendo un poquito más de brillo de lo que habitualmente tendríamos en oscuridad total, sí que hace el desbloqueo. Igualmente, con el sensor de huellas que tenemos y que funciona tan bien, pues como queda un poquito igual, ¿vale? En el canto izquierdo tenemos el slot para la doble tarjeta nanoSIM o una tarjeta nanoSIM y una microSD hasta 1TB, ¿vale? Podemos ampliar el almacenamiento hasta 1000GB. En la parte inferior tenemos el USB tipo C, el micrófono para las llamadas, el altavoz, bueno, uno de los altavoces porque tenemos dos, y la entrada para auriculares Jack de 3.5. Si nos vamos a la parte superior, pues tenemos el puerto infrarrojo, el micrófono de cancelación de ruido y tenemos aquí un orificio que sirve para ayudar a la salida del audio, ya que lo que es el altavoz lo vamos a tener, el segundo altavoz, ya que tenemos doble altavoz, como he comentado, lo vamos a tener aquí arriba, ¿vale? Junto a un sensor de proximidad normal, ¿vale? Nada de acelerómetro con el tema del ultrasonido y todo esto, como el Redmi Note 10 Pro. Tenemos un LED de notificaciones también y tenemos también el sensor de luz, ¿vale? Todo puesto en esta zona de aquí. El frontal, pues como ya estáis viendo, no es que tenga unos marcos extremadamente finos, pero se ve muy homogéneo y estéticamente a mí me parece que está bien, ¿vale? El marco de abajo sí que es un poquito más grande que el resto, pero se ve bastante bien, ¿vale? Con la cámara ahí en el centro pequeñita, estéticamente a mí me gusta. Luego la parte trasera tiene aquí pues esta especie, está un poco lleno de mierda, mira que lo he limpiado antes de grabar, pero igualmente se ensucia bastante rápido, se quedan bastante las huellas y tenemos, bueno, el cartucho de los sensores donde tenemos la cámara principal de 48 megapíxeles, dos sensores de 2 megapíxeles para el macro y para el tema de la profundidad de campo, el gran angular de 8 megapíxeles, el flash LED y luego pues la parte trasera ya estáis viendo la estética que tiene. Esto, ya os digo, es subjetivo. Esto, aunque parezca que debería de tener así quizás pues un poquito de relieve, realmente es también como pegatina, ¿vale? Está todo liso, notas un poquito de diferencia cuando pasas el dedo de aquí a aquí, pero todo es liso, ¿vale? Las huellas se quedan bastante, aunque al final llevamos siempre los móviles con funda de silicona, o por lo menos yo, y aquí pues las letras de poco, ¿vale? Ya os digo, esto te puede gustar más o menos, pero el teléfono pues no me parece que el diseño sea un motivo para no comprarlo. Ya os digo, tampoco es un motivo para comprarlo, pero, bueno, es un diseño normal, ¿vale? No es tan bonito como el Redmi Note 10 Pro. Un apartado por el que me habéis preguntado muchísimo, junto al de la fotografía, que también me habéis preguntado bastante por él, es el tema de la pantalla, que cómo se comporta, que qué tal la tecnología IPS, que si el brillo alto está bien, que en comparación con el Redmi Note 10 Pro cómo se comporta, y aquí pues os voy a decir las cosas bien claras. Primero, no es como la pantalla del Redmi Note 10 Pro, esto es obvio, la pantalla del Redmi Note 10 Pro no está acorde al rango de presión en el que se mueve, es mejor que esta, pero las diferencias os las comento, ¿vale? Se habla mucho del tema del brillo alto. Aquí tenemos 450 nits de brillo, ¿vale? Según especificaciones, y en el Redmi Note 10 Pro alcanzaba el pico máximo de 1200. Yo estuve viendo un vídeo el otro día de Alejandro Pérez, en el que él, con sus artilugios estos que él tiene para hacer mediciones, ponía uno al lado del otro y en realidad te daban una diferencia más o menos de ciento y pico nits de brillo superior al Redmi Note 10 Pro. El tema es, ¿esto se nota en exteriores? Pues bien, el otro día estuve comprobándolos, estuve viéndolos uno al lado del otro, y sí, el Redmi Note 10 Pro se ve un pelín mejor, ¿vale? Hay otras cosas que ahora comentaré, pero el tema del brillo alto, el Redmi Note 10 Pro se ve un pelín mejor en exterior. ¿Quiere decir eso que este panel no se ve bien cuando estamos en exterior? Para nada, o sea, este panel se ve muy bien en exterior, no se ve tan bien como el Redmi Note 10 Pro, que monta un panel que no está acorde a su rango de precio, monta un panel pues bastante superior, y obviamente pues esto se nota. ¿Qué otra diferencia podemos notar con respecto al panel del Redmi Note 10 Pro, o del Poco F3 Pro, o cualquier tecnología AMOLED? El tema de los ángulos de visión. Es verdad que este panel, si te pones a moverlo para ver los ángulos de visión que tiene, ves que se va poniendo un poquito opaco conforme lo vas girando, ¿vale? Algo que en el caso del Redmi, pues no lo hace, ¿vale? Cualquier tecnología AMOLED, cuando tú lo giras así, te mantiene bastante mejor el ángulo, ¿vale? Mejor la visión que tienes de la imagen. Entonces, ¿no es un motivo para comprar el teléfono esta pantalla? No, pero es un motivo para no comprarlo, os digo lo mismo que con el diseño, para nada, ¿vale? Es muy buena pantalla y en su precio, ya os digo que no creo que haya ningún panel mejor que este. Si te vas a los 279 que tiene el Redmi Note 10 Pro, sí, ¿vale? Ahí sí que tenemos mejor panel, aunque versión de 64 GB en lugar de 128 que tenemos aquí. Entonces, tenemos que contextualizar mucho aquí y darnos cuenta de que este teléfono lo puedes conseguir en 199 euros y el panel, por ese precio, no hay otro móvil que lo tenga, ¿vale? ¿Es mejor el de Redmi Note 10 Pro? Sí, sin duda y si lo único que te importa es la pantalla, vete a por ese teléfono porque desde luego es mejor panel que este, se ve más nítido y tenemos pues un poquito de mejor brillo alto y mejores ángulos de visión. Pero eso no quiere decir que este sea un mal panel, ¿vale? A mí por lo menos en el día a día me ha gustado y vamos, no me ha chirriado ni he estado pensando, coño, ojalá tuviese otro panel, coño, aquí necesitaría un poquito de mejor, no sé, brillo, de mejor ángulo de visión. No he tenido esa sensación, ¿vale? Quería comentarlo porque sé que es uno de los puntos que a más de uno pues os está poniendo ahí en duda de si lo compráis o no lo compráis. Tenemos Gorilla Glass 6 también para la pantalla, que sé que esto pues también a algunos os puede resultar importante. Y ahora vamos con el apartado más interesante del teléfono. Tiene muchos, ¿no? Pero el tema del hardware yo creo que es sin duda el más importante. Y aquí nos vamos al Antutu, sin duda. Tenemos 500, bueno, he instalado la versión 9.0.1, en las primeras impresiones tenía la versión 8 que daba menos de 500.000 puntos y ahora pues tenemos 547.000 puntos, ¿vale? ¿Es la misma puntuación que un gama alta? No, ¿vale? El Poco nos acerca a los 700.000, un Mi 11 se va casi hasta los 800.000, si no me equivoco, 700 y pico mil. Y el tema es, ¿en el rendimiento qué tal? Pues aquí se come al Redmi Note 10 Pro, al Realme 8 Pro, a cualquier teléfono por debajo de los 300 euros yo creo que se lo come. A ver, si pillas el Poco F3 normal, normal, iba a decir, el Poco F3 lo pillas por 2.99, pues sí, por debajo de los 300 euros tienes el Poco F3 que es mejor teléfono. Eso sí, es que este son 199 euros y te da un rendimiento de gama alta, pero sin duda. O sea, no he echado en falta o no he tenido esa sensación de, coño, aquí necesitaría un poquito más de chicha. O sea, es que lo mueve todo muy bien, velocidad, aplicaciones, respuestas, o sea, todo muy bien. Y además, mucha gente me ha dicho, ¿qué tal con los fallos de Miui? En este caso, salvo el lagueo que os he comentado aquí, que ahora no me lo hace y me quiero dejar por mentiroso, os digo que es un poquito incómodo y sí que lo hace bastante. Salvo esto, no he tenido más fallos, os lo juro. O sea, aquí no gano nada. Os digo que no he tenido más fallos. Yo sé que Miui en muchos teléfonos suele tener algunos errores. En este caso, pues por lo que sea y por suerte, viene bien optimizado y no he tenido ningún fallo, ¿vale? Entonces, en cuanto a rendimiento, no me quiero liar mucho más. Tenemos un teléfono que lo va a mover absolutamente todo con una soltura impresionante. Snapdragon 860, 6 u 8 GB de memoria RAM, 128 GB de base de almacenamiento UFS 3.1 y 256 GB. O sea, tenemos un hardware muy, muy top, ¿vale? No, es lo último de lo último, pero en 200 euros, ¿quién coño te da esto? O sea, me parece un disparate. Si hablamos de la batería, son 5160 mAh, tiene carga rápida también, 33 vatios, que hace la carga completa del 0 a 100 en 1 hora y 17 minutos y que a mí me ha estado dando entre 7 horas, 7 horas y media de pantalla activa. Puedes llegar a las 8, yo creo, sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, me queda el 72% y llevo 2 horas y media de pantalla activa. Igualmente, tengo algunas capturas que os dejaré por aquí. Yo, normalmente, siempre soy de cargar el teléfono por la noche y tengo una media de 4 horas, 4 horas y media de pantalla. Casi todas las noches me acostaba con un 50% de batería. Raúl de Rincón de China me decía esta mañana que a él le estaba dando sobre las 6 horas y media. Yo creo que las 7, Raúl siempre le da un poquito menos que a mí, yo creo que las 7 las vas a hacer sin ningún problema, le puedes meter mucha caña que no vas a tener pegas. Quizás esperaba yo un poquito menos por el tema de la tecnología IPS con respecto al Redmi Note 10 Pro, pero dan unas autonomías muy similares en mi uso, porque en el caso del Redmi Note 10 Pro yo utilizo el Always on Display y esto, pues, obviamente tiene un consumo a lo mejor de un 10, un 12%, y aquí al no tener Always on Display, que tenemos, pues, el LED de notificaciones como, digamos, aviso, ¿vale?, de que tenemos notificaciones, pues, tenemos un menor consumo que con el Always on Display todo el tiempo activo. Aunque la pantalla AMOLED consuma menos, pues, más o menos como que se equilibra una cosa por la otra y tenemos una autonomía, pues, prácticamente idéntica a la del Redmi Note 10 Pro o la del Realme 8 Pro, que son los últimos teléfonos que he probado y que los tres, más o menos, me han estado aguantando hasta el final del día con un casi 50% de batería. Algunos días si le metía más caña, algo menos, pero más o menos por ahí. Así que la autonomía, pues, también muy bien. El tema del audio, pues, ya he comentado que tenemos doble altavoz en estéreo, uno aquí en la parte inferior, que aquí quedaría a la derecha, otro aquí en la izquierda, que sería la parte superior, y que nos ofrece, bueno, también está certificado por Hi-Bress Audio y nos ofrece una calidad y un volumen buenísimos, ¿vale? Lo he estado comparando también hace un rato, pues, por probar, con el Poco F3 y no sabría deciros cuál me ha gustado más. Los he visto muy parejos, tanto en volumen como en calidad, y esto ya os puede decir que estamos delante de un buen audio. Bueno, si no conocéis el F3, pues, tampoco, pero os puedo garantizar que estamos delante de, en su precio, el mejor audio que podéis encontrar, muy similar al de Redmi Note 10 Pro. No sabría deciros cuál me ha gustado más. Y nada, vamos a darle aquí un poquito de voz para que lo escuchéis, pero, desde luego, pues, un punto genial para el tema del multimedia. Para el apartado fotográfico, lo que yo recomiendo primero es que veáis, si no lo habéis visto, la comparativa de cámaras que hice con el Redmi Note 10 Pro. Ahí yo creo que se puede percibir mejor el nivel en el que se encuentra el X3 Pro. De día creo que tiene un comportamiento muy bueno, un buen rango dinámico, una interpretación del color bastante realista, y que aunque el detalle al ampliar podría ser mejorable y al lado del Note 10 Pro sí que había una pequeña diferencia, el resultado no es que crea que es correcto, sino que me parece muy bueno teniendo en cuenta el precio del teléfono. De noche, por ejemplo, si en el modo nocturno simplemente se comporta bien, aunque aquí ya notamos que el sensor, pues, se corresponde a una gama, llamémosla low cost, pero cuando ponemos el modo noche, cuando la activamos, vamos a ver que se recupera muchísima información, equilibra muy bien la fotografía y, por lo general, os tengo que decir que me ha gustado mucho. Tanto de día como de noche creo que las cámaras son muy solventes y es verdad que por la noche, pues, mejor tirar del modo noche si quieres un resultado bueno, pero de verdad, ninguna pega que ponerle contextualizando con el precio del dispositivo. El gran angular, pues, de día trabaja bien, aunque el tema de ampliar hay que llevar cuidado, son 8 megapíxeles y ahí, pues, un poquito más de resolución no iría mal. De noche, sin el modo nocturno, pues, ya os digo que no sirven para nada, te hace una fotografía desenfocada, con mucho ruido y, bueno, un desastre. Sin embargo, lo curioso es que con el modo noche activado recoge también muchísima información y no solo salva la captura, sino que te puede llegar a ofrecer resultados bastante decentes, además de que no deforma la imagen, que esto es algo que yo particularmente agradezco. En cuanto al tema del retrato, pues, aquí tenemos una muy buena captura también. No es perfecto, pero Xiaomi ha sabido trabajar muy bien el software para dar un resultado bastante realista, bastante detallado y que al final, pues, cuando vayas a hacer esa fotografía, ese modo retrato, que no te dé miedo que la cague, ¿vale? Que generalmente sepas que lo va a hacer bien, aunque igualmente de vez en cuando puede haber alguna cagada. Para el apartado del macro, pues, solo tenemos 2 megapíxeles que no tienen autoenfoque y que, pues, es muy básico, ¿vale? Servirá para alguna fotografía puntual, pero no podemos esperar gran detalle y mucho menos si lo pasamos al ordenador y queremos revisar un poco cómo ha quedado, pues, a la que lo amplíes o lo veas a pantalla completa, verás que no hay detalle. En cuanto al vídeo, pues, ya he comentado la única pega que tenía. 1080 a 60 fotogramas por segundo, no tiene autoenfoque. Esto, la verdad, que a mí me fastidia. Pero tanto en 1080 a 30 como en 4K a 30 conseguimos un vídeo que de día me parece no bueno. Muy, pero que muy bueno. Bien estabilizado, con mucha calidad, mucho detalle. O sea, el vídeo tiene unos colores muy naturales, una textura muy buena también. Y la exposición simplemente es correcta. Eso sí, cuando pasamos al vídeo de noche vamos a ver que ya aparece el ruido y ya se corresponde un poco más con su precio. Y aunque no me parece un desastre, de hecho, para nada me parece un desastre, sí que la calidad baja y no se puede comparar con el vídeo que hacemos, por ejemplo, de día o con un dispositivo que sea de gama alta y que además, pues, tenga un estabilizador óptico, ¿vale? En este caso es digital y esto, pues, hace que el ruido todavía se marque un poquito más. También deciros, el enfoque automático es muy bueno en 30 fotogramas por segundo, aunque no lo tengamos en 60, en 30 sí que lo hace bien y en este sentido, pues, el vídeo, quitando el tema del enfoque en 60, me parece también muy bueno. Para el selfie tenemos 20 megapíxeles, que sin ser tampoco un alarde de calidad, es verdad que en comparación con el Realme 8 Pro y con el Redmi Note 10 Pro, entra a pelear directamente. De hecho, por la noche lo hace un poquito mejor que Redmi Note 10 Pro y de día yo creo que el Realme sería el que mejor detalla, pero estarían ahí las tres muy parejas. Así que en este sentido simplemente es correcto, incluso en su precio me parece buena. Para la conectividad, pues, tenemos lo bueno de la gama baja o gama media de Xiaomi y es que incorpora tanto radio FM, que sé que esto a mucha gente le encanta, y ahí se ha activado, coño, a ver, ahí lo desactivo, hay que ponerle los auriculares, los cascos si queréis que se pueda escuchar, para que pueda sintonizar, no sé si sintoniza sin los cascos, creo que no, hace un tiempo no sintonizaban, yo es que no la uso, no os voy a engañar, a ver, si le doy para adelante, conecte los auriculares, vale, nos dice que hay que conectar los auriculares. Radio FM, puerto infrarrojo, vale, aire acondicionado, televisión y todo este rollo, tenemos, a ver, que he abierto la cámara, tenemos Wi-Fi Dual, que sería, pues, 2,5 GHz y también 5 GHz, no tenemos 5G, vamos a activar el Wi-Fi, es que antes ha ido la luz y lo he desactivado porque me estaba dando la puñeta, aquí tenéis, Pedro 5G, tenemos Bluetooth 5.0, no tenemos 5G, ya he comentado, tenemos 4G, aquí donde yo vivo realmente me da exactamente lo mismo, porque no hay de esta cobertura y prácticamente en Murcia, en muy poquitos sitios. Bluetooth 5.0 lo he conectado al coche, lo he conectado a los auriculares y a mi smartwatch, que es un Huawei Watch GT, GT2, también los auriculares son unos Honor y también funcionan bien y el coche es un Skoda y se ha conectado también sin problema, vale, así que, pues, muy bien, tenemos chip NFC para los pagos, que yo utilizo Google Pay y funciona también perfecto, no he tenido ningún problema, y, pues, GPS, GLONASS, Galileo, bueno, a GPS, Beidou, todo funcionando perfecto, el primer día tardó un poquito en hacerme la primera, bueno, en encontrar la ubicación por primera vez, pero luego ya sin problemas, vale, de hecho tuve que salirme de la aplicación porque se quedó pillado, pero a la siguiente que entré encontré la ubicación y ya lo he utilizado un montonazo de veces y sin pegas, vale, podemos ir a cualquier sitio, callejuelas y todo, y no pierde la ubicación en ningún momento. En cuanto al software, pues, yo creo que todos conocéis bastante bien Miui, tenemos la versión 12.0.4 corriendo con Android 11 como base y, pues, ya sabéis, dobles espacios, que todo esto siempre lo busco desde aquí porque no sé dónde están, tenemos, por ejemplo, doble, si pongo doble espacio debería de salir, bueno, aplicaciones duales, por ejemplo, que también podemos tener una aplicación, un segundo WhatsApp, por si queremos poner otro número y tener dos WhatsApp en el mismo teléfono, también hay aplicaciones de terceros para hacer esto, pero, bueno, aquí te lo permite de manera, digamos, más oficial, si lo quieres ver así, o más nativo, por lo menos. Tenemos también los dobles espacios, que no sé, ahora mismo no recuerdo dónde está, pero que básicamente te permiten tener, pues, ese segundo teléfono, digamos, vale, como dos cuentas y que, pues, si quieres dejar el teléfono a alguien, abres la otra cuenta y ya está, vale, y tendrías, pues, un segundo smartphone. No tenemos el Always On Display, ya lo he comentado antes, podemos cambiar un poquito, pues, el tema de la temperatura del color y todo esto, ya os lo he enseñado, que lo tenemos aquí en esquema de colores, que, bueno, yo lo tengo puesto en saturado, pero desde aquí abajo podemos modificarlo, vale, podemos ponerlo, pues, si queremos con una temperatura un poquito distinta, aquí abajo nos pone cálido, frío, personalizado y predeterminado, lo puedes dejar como tú quieras, y, bueno, el tema del poco launcher, ya habéis visto, es el que yo llevo, que tenemos aquí las tarjetas de Google, nos permite aquí, pues, fondos de pantalla, widget, ajustes, podemos configurar, pues, bastantes cosas, es un launcher que está bien, por ejemplo, en las categorías, las tengo activadas, porque antes estaba probándolo, pero yo normalmente las llevo desactivadas. Las categorías, básicamente, es que aquí en el box, pues, deslizamos, a ver, deslizamos hacia la derecha y tenemos, pues, las aplicaciones ordenadas, vale, esto ya, pues, cuestión de gustos, yo ya os digo que normalmente lo llevo desactivado, que, de hecho, lo voy a desactivar, porque prefiero que esté todo en el box y que no me haga ahí carpetas, aunque no molestan, en realidad, si no, le das al lado derecho, pero, bueno, cosas de cada uno, ¿no? Así que, bueno, creo que os he comentado todo acerca del Poco X3 Pro, es un teléfono que, por el precio que tiene, ya os digo, os dejo en la descripción del vídeo enlace, os dejo también cupones de descuento, por el precio que tiene, os he comentado al principio las únicas tres pegas que yo le he encontrado, el tema de... no me acuerdo ni cuál es era, espera, voy a mirarlo, que lo tengo aquí apuntado, el tema de la estabilización en 1080-60 cuadros por segundo, eso es una cagada gorda y para mí es bastante molesta, el sombreado de la pantalla con el fondo claro o blanco, normalmente es cuando más se va a ver, y el tema del lagueo este aquí, que ahora, pues, por dejarme por mentiroso no lo hace, pero que os digo que puede ser un poco molesto, ¿vale? Ahí lo habéis visto un poquito más, pero que sí lo suele hacer. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, pues puedes dejar un like, si eres feliz dejando tu like, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, familia!